Hola que hay chicos, muy buenas Quería explicaros como se saca un ticket diario Con el detalle que este tacógrafo es de los nuevos Que es el 4.0, que prácticamente este tacógrafo lo llevan ya todos los camiones Y que tengo la tarjeta nueva, la G2, la de la segunda general Vamos a imprimir un ticket normal de la jornada de hoy Por ejemplo, ok, le damos a imprimir Con las flechas podríamos cambiar, si queremos vehículo o la tarjeta, ¿no? Nosotros la tarjeta, ok Aquí se ha saltado una pantalla Que si nosotros tuviéramos dos tarjetas, conducción en equipo Nos pondría, antes de decirnos eso, nos diría si queremos imprimir conductor 1 o conductor 2 Como solamente hay una tarjeta de un conductor El tacógrafo reconoce que, ¿para qué te va a preguntar conductor 2 si no la puedes imprimir? Por lo tanto, se salta una pantalla Y pasa a esta pantalla Si tuviéramos dentro del tacógrafo una tarjeta, la antigua Tampoco te pregunta esto Directamente imprimiría un ticket normal Como tenemos la tarjeta de la segunda generación, ¿vale? La G2 Pues podemos imprimir un ticket con la generación 1 Y si le damos al 2, podemos imprimir un ticket de mi tarjeta Con las actualizaciones que hay ¿Cuál es la diferencia? Imprimimos hoy Ok La diferencia es que un ticket normal Yo he estado hoy, por ejemplo, en Bélgica, Holanda y Francia Y he hecho los cambios de frontera, todas esas cosas, ¿no? Este ticket va a reflejar eso Y pone, por ejemplo, Francia Y los kilómetros Y la hora, por ejemplo ¿A cuándo he hecho eso? Vamos a verlo Sacamos el ticket Lo que he conducido Los cambios de frontera, los veis En Bélgica A Holanda Pone los kilómetros Y la hora que he entrado yo a ese país Lo que he conducido, ¿vale? Y he terminado en Francia, otra vez 9 horas y cuarto Vale, quedaros con eso Ahora Vamos a imprimir otra vez la tarjeta Pero la versión 2 Imprimimos Ahora Esos cambios Y final y comienzo de país Nos los dice la hora El país Pero la geolocalización en coordenadas ¿De dónde ha sido eso? Es más largo Porque tiene que imprimir las coordenadas Y demás Bueno, creo que miráis primero El resumen ¿Veis? Que pone 9 horas y cuarto En fin Que es exactamente La misma hora Y todo Lo que he trabajado Lo único que cambia Es esto Ahí lo veis He empezado en Bélgica Lo mismo que el otro Pero pone por ejemplo La hora Y las coordenadas La geolocalización Lo he entrado a Holanda Luego he vuelto otra vez Para Bélgica Cambio de frontera Otra vez Cambio de frontera A Francia Y termino en Francia ¿Vale? La geolocalización De las paradas Que yo haciendo Esa es la diferencia De un tique a otro La información de volante De trabajo Todo exactamente lo mismo Disponibilidad Martillo Todo lo mismo Cambia la geolocalización Esa es la diferencia De la versión 1 Versión 1 Versión 2 Versión 1 Es la tarjeta antigua Y versión 2 Es un tique De la tarjeta nueva De la G2 Si vosotros en el tacógrafo Dentro tenéis La tarjeta antigua Esta opción El tacógrafo Se la sarta No te la da Porque no te permite Imprimirlo Si tenéis La tarjeta nueva Te da esta opción Que es para imprimir O un tique Antiguo O un tique moderno ¿Vale? Espero haberlo aclarado Un saludo